Música Mire, nosotros es costumbre desde su primera infancia Pero a la cordillera yo comencé a venir más o menos de 17 años En plena cordillera de los Andes y a 10 horas a caballo de la localidad más cercana Y con un calor propio de la temporada de verano Nos encontramos con dos familias de la provincia de Choapa Que han estado durante este tiempo alimentando a sus animales Y produciendo queso de cabra en el sector de la Vega de Barrasa En terrenos ambientalmente protegidos de minerales pelambres Es una tradición, una tradición que tenemos desde muchos años Desde mis padres, mis abuelos fueron crianceros Claro que ellos no viajaban a la cordillera ¿Por qué? Porque en aquellos años eran mejores los años para que llovía más aquí afuera Entonces ahora a lo presente, como ustedes saben Ya tenemos como 13 años de sequía Entonces los veíamos obligados a subir a las veranadas de la cordillera Música Minera de los Pelambres mantiene terrenos ambientalmente protegidos Que han sido liberados para las veranadas en la precordillera de Choapa De esta forma, todos los años se revisan las 14 zonas para las posturas de crianceros Y de acuerdo a su desarrollo vegetal Se determina la carga máxima de ganado que puede recibir cada zona Alcanzando este año para unos 7.500 animales Música ¿Qué quiere decir esto? La capacidad de carga está asociada a cuánta vegetación yo tengo disponible Cuántos alimentos y cuántos animales pueden ingresar a esta superficie con pasto De manera que no se produzca una sobreexplotación de las vegas Y las vegas en largo plazo no pueden seguir sustentando este tipo de actividades Hay que comentar que esta actividad no es un compromiso de la minera Sino que es más bien un compromiso voluntario Bueno, nosotros llegamos aquí el día primero de enero Así que llegamos a dar los abrazos acá en esta ruca La productora es más o menos la mitad Tenemos una producción de unos 12 kilos de queso diario ¿Y eso lo bajan cada cuánto a comer? Bueno, cada 20 días, cada un mes Los cuatro meses de verano culminan en marzo Cuando los críanceros de la provincia Descienden con su ganado Desde los campos de Minera Los Pelambres Que este año acogió a 60 comuneros La mayoría de las comunas de Illapel y Salamanca ¡Suscríbete al canal!